I want ecstasy Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video Yo soy AlephsGamer y el día de hoy les traigo Un nuevo video de roblox link de vinculos Antes de comenzar olviden darle like Suscríbete y activa la campanita Bueno comencemos Vamos a jugar con los corbets Bueno Eh Estos Los muscles son corbets Es que Va Vamos Vamos A darle Me la paso pensando en chamba Vamos Si Me la paso pensando en chamba Ay 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 ему Dos Segundo, papá ¡Qué habilidad, señor! No veo cuánto corre Es severo, es severo ¡Diardo! ¡No, mi copa! ¡Vamos! ¡Adelanto el Mazdita! ¡Lobby! ¡Ay, qué bruto! ¡Fue un calicero! ¿Ok? ¿Vos? ¡No puede ser! ¡Yo gané! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡El tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-rubo! ¡Lague, lague, lague, lague! ¡Lague, lague, lague! ¡Lague, lague, 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 lague. ¡Noooo! ¿Qué valió? Vamos Corvette, si puedes, si puedes ¿Vas? ¿Vas? ¿Vamos? ¡No, pues no los alcance! ¡Pii! 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 Ya, bolo, me están ganando gacho con los... Bueno... Pero no le gané a un Bugatti ¡Pii! ¡Pii! ¡Ya, bolo, qué rata es que vi! ¿Dónde la crema? ¿Dónde la crema? A ver, con este Con este ahorita Pues con este, con este, con... Ese no es un Corvette La Corvette Band ¡Diablo! El Corvette... Camarillo No, pues no ¡Diablo! Esa es la que iba a tunear Se ve chida tuneada La que... La que... Se ve chida tuneada Oh... Se corre 208 ¡Está peor! No te la crema No te la crema No te la crema No me culpa ¡No me culpa! Voy a intentar alcanzar el más... No, este min ya terminó. Ahora no van aquí. No, mejor está conmigo mi McLaren. No les voy a poder ganar. ¡Abdúsquen! ¡Diablo! Los tres mosqueteros. Bueno, los tres McLarenceros. Conmigo. Enfármigo. ¡Gracias! 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 ¡Diablo! Tira 60, 62, 63 ese momento fue pico compañeros no 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 arrepiéntete hijo del diablo santo jehová mira era primero no puede ser que me haya resbalado justo cuando estaba luchando primero, segundo y tercero no digo cuando pase esos dos justo me voy no 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 72, no te la has creído Claytron 62 ¿Qué? Ya estuvo suave Hombre, mil kilómetros por hora No, mejor no, a la mejor así nomás El señor color noche Mitad carbón natural ¿Cuándo salieron de Batman? Uff, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Creo que por aquí las tengo No, no es aquí Ah, sí, ahora sí El señor color noche Señor color noche ¿Vamos? ¿Vamos señor color noche? Mitad carbón natural Bueno, sin el arbolito ya Ya está, ya está Ya está Ahora sí Yo conto el flow Diabolo Diabolo ¡Qué bonito! Mira, uff Dos semanas después Uff Bueno, amigos Este aquí el video Y espero que os haya gustado No olvides suscribirse Dale like a la campanita Y nos vemos en el siguiente video ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!